Con solo barro lo formo en su creación perfecta Con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer con solo barro lo formo Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con solo barro los formó Oh, aquel barro la vida, el alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera una mujer Oh, una mujer Déjenme decirles, decirles que pasó Ha creado, ha creado una mujer Solo barro lo formó Guardo lo mío, guardo lo mío, guardo lo mío Guardo lo mío, guardo lo mío Guardo mi red, si mi cabaña me voy a navegar Dile a Cachita que ya estoy harto Quiero mirar el mundo Bartolomeo, 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 parto Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Bartolomeo, 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 parto Por más que lloren y patalen Me voy a navegar Me llevo el oro, la pajarera y discos para cumbiar Bartolomeo, 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 parto Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Quiero estar solo, cumbiar, tranquilo Me voy a navegar Bartolomeo, 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 parto Me estoy meciendo sobre las olas Siento moverse el barco Aunque algo raro aquí está pasando Creo que no me embarco Me han engañado, me han traicionado Tengo agujereado el barco Me han engañado, me han traicionado Tengo agujereado el barco Me estoy hundiendo Tírame un cable Ya no podré cumbiar Me estoy hundiendo Tírame un cable Ya no podré cumbiar Me estoy hundiendo Tírame un cable Ayer tuve un sueño Fue sensacional Los pueblos vivían En paz Nadie pensaba en engañar Pues existía la amistad Nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor Duerme allí Y me asombré De lo que vi Soñé que había Libertad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme Siempre allí Al despertar En tristecitud Ayer tuve un sueño Que poco duró Como era muy bueno Pasó Quisiera hacerlo Realidad Y cuando Y cuando Me sienta Soñar Procuraré No despertar Soñar Soñé que todo era verdad Y respiré Y respiré Sentí calor Y siempre allí Al despertar En tristecitud La gallinita La gallinita Josefina Y en su corral feliz Hasta que un día Hasta que un día sin quererlo Se volvió loca por el twist Hoy es la mejor bailarina Que se conoce por aquí Ya no le gustan los gallos Ya no quiere poner huevos Solo quiere bailar twist Es el twist de la gallina El que yo les canto así Ya lo baila pues se fina Con saltó de llenes y Música Con su comadre Carolina Se fueron juntas a bailar Con el compadre Papagayo Que se acababa de casar Bailaron todita la noche Y dieron mucho de tomar Estuvieron muy contentos Pero al pagar la cuenta solamente bailó tuis Es el tuis de la gallina El que yo les canto así Ya lo baila Josefina Con su altura y frenesí ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Ll вопрос deforestación! Gracias.